En el capítulo anterior, la bella androide número 21 y Krillin habían formado una alianza. Estos estaban enamorados, o a eso al menos pensábamos, ya que Krillin era el que estaba interesado. La androide 21 convenció a Krillin para que se transformara en un androide, y así este pudiera ser muy poderoso y poder hacer muchas más cosas. De esta manera, Krillin aceptó y se convirtió en el androide número 22. Él fue hasta una ciudad cercana de ahí y la destruyó con un gran poder, ya que el androide 21 lo había ordenado aquello. La ciudad quedó totalmente devastada. Para eso, el androide 21 apareció también ahí y mostró su verdadero sed, el cual era algo muy parecido a Majin Buu, pero en versión mujer. Ésta se comenzó a comer a todos los habitantes que habían muerto. Para esto llegó Son Goku y le preguntó quién era ella. La androide 21 le dijo a Goku, he venido para descubrir quién fue el que causó todo este daño, para destruirlo, ya que soy una buena persona y quiero luchar contra los malvados. ¿Tú quién eres? Goku le diría, yo soy Son Goku, un guerrero de este planeta, que me gusta el bien, no me gusta el mal, y también sentí que alguien destruyó este lugar, pero no sé quién ha sido. Por lo que veo, tú llegaste muy tarde y no pudiste descubrir quién fue, pero eso no es problema, porque puedo sentir el ki de mis oponentes, pero lo raro es que no pude sentir el ki de este enemigo. La androide 21 le dijo, yo sé dónde podemos encontrar a ese enemigo. Tú me acompañes a mi laboratorio, desde ahí va a ser demasiado fácil descubrir quién fue el malvado que causó todo esto. ¿Te gustaría ir conmigo a mi laboratorio? Ya que veo que eres un hombre muy fuerte y eres muy lindo también, me gustaría tener una gran amistad contigo. ¿Qué dices guerrero Son Goku? ¿Me acompañas un momento a mi laboratorio? Pero eso sí, al momento de que sepas quién es el enemigo, espero que no me odies. ¿Qué te parece si vamos en estos momentos? Para esto, Son Goku aceptó y se fueron de inmediato al laboratorio del androide 21. Para esto, al llegar al laboratorio, Goku no sentía ninguna energía ni ninguna presencia y se preguntaba dónde estaba el enemigo. Para esto, el androide 21 ya estaba en su forma normal y le dijo, el enemigo aparecerá muy pronto Son Goku, espero que puedas pelear contra él y vencerlo, pero como te dije hace rato, por favor, no me odies. Ella estaba muy encantada de conocer a Goku y le seguía diciendo, ¿Por qué no te casas conmigo? Eres un hombre muy bello y yo te puedo enseñar muchas cosas, sé bastante sobre ti aunque no lo creas, pero si tú y yo somos una pareja, podríamos ser los más poderosos del mundo. Para esto, en el laboratorio aparecería el androide 22, quien era Krilin. Este no tenía nada de sentimientos ni nada por el estilo, pero solamente se quedó viendo a Son Goku con mucho odio, ya que estaba cerca de su amor, el androide 21. Para esto, Goku explotó en ira diciendo, ¿Qué te han hecho Krilin? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás hecho un androide? ¡Maldición! ¿Quién ha sido el causante de todo esto? ¡No lo perdonaré! Lo encontraré y me vengaré por ti, amigo mío. El androide 21 puso su mano en la boca de Goku y le dijo, no te preocupes, él volverá a ser como era antes, ya que él me pidió el favor de ser más poderoso, pero ahora tienes que demostrarle que tú eres más fuerte que él, aunque él ha cambiado bastante, pero peleen en la parte de arriba. Para esto, Krilin y Goku salieron del laboratorio para no destruirlo. Ambos se prepararían para la batalla. Aunque Krilin no hablaba por nada del mundo, ya que siempre paraba callado al ser un androide, Goku le seguía diciendo, amigo mío, no te voy a derrotar, ni siquiera te voy a matar, solamente te dejaré inconsciente y haré que vuelvas a como eras antes. Ya hemos tenido esta batalla anteriormente y sé que no estás a mi nivel. Aunque Goku no podía sentir el ki de Krilin, ya que Krilin era un androide ahora y éste solamente lo miraba con bastante odio y desprecio. La batalla estaba a punto de empezar. Krilin comenzó a lanzarle bastante esquí en San a Goku, quien nos esquivaba. Krilin era demasiado rápido, mucho más que antes, y golpeaba a Goku con gran velocidad. Aunque Goku podía detener sus ataques y cubrirse de todos los golpes y rayos que le lanzaba Krilin, éste sabía que Krilin se había vuelto mucho más poderoso al ser un androide, así que tenía que cuidarse demasiado. Las explosiones y los ataques estaban por todos lados. El androide Krilin seguía demostrando que era un oponente digno, que no se podía tomar a la ligera. De esta manera Goku entendió que tenía que elevar más su poder y lo elevó al super saiyajin dios azul. Él sabía que con ese poder ya había vencido anteriormente a Krilin en un entrenamiento y que volvería a hacerlo y de esta manera su amigo volvería a la normalidad. Goku le dijo amigo ya es hora de que te derrote. De esta manera le diré a tu amiga la androide 21 que te recupere y así volverás a hacer el mismo Krilin de antes para que regreses con tu familia. La androide 21 miraba muy tranquila en la pelea. Ella estaba tramando algo, ya sabía que iba a ser algo a la menor oportunidad. Ella se decía apura Krilin, derrotanlo, ya quiero que Son Goku sea parte mío. De esta manera ambos lanzaron un poderoso Kamehameha. Los dos se debatían en este gran poder, pero los poderes estaban igualados. Ni uno de los dos daba marcha atrás. Krilin seguía con sus ojos de odio a Son Goku, aunque no decía nada. Este androide era demasiado poderoso, ya no era el Krilin que nosotros conocíamos. Por su parte Son Goku seguía elevando más su poder del Kamehameha y de igual manera Krilin también lo seguía elevando. Así que estos poderes estaban a la par en todo momento. No había un solo instante en que uno de los dos se descuidara. Para esto el androide 21 aprovechó el momento, voló bastante rápido hacia la espalda de Goku y lo golpeó en la nuca, haciendo que Goku cayera desmayado en ese momento, ya que no estaba preparado para un ataque sorpresa. De esta manera ella le dijo a Krilin, Krilin ayúdame a llevar a este guerrero a una de las cápsulas. Vamos a transformarlo en un androide. No mejor no, ya sé qué es lo que haré. Prepararé la cámara para ser un clon de él. De esta manera tendré un nuevo esposo. Un ser tan poderoso como él que me servirá para conquistar este mundo y muchos universos, ya que este es un sujeto bueno. Y yo no quiero un sujeto bueno, yo quiero a alguien tan malvada como yo. Así que Krilin, ayúdame. De esta manera la androide 21 y Krilin metieron a Goku en una de las cápsulas y comenzaron a jugar con sus células. De esta manera la androide 21 separó las células buenas de las malvadas que todos tenemos y estaba por crear a un clon perfecto de Goku. Ella sabía que tenía que hacerlo rápido ya que Son Goku podría despertar en cualquier momento por más anestésico que le habían dado. De esta manera la androide 21 dijo, ya es momento de que salgas de ahí. Ya creé a mi nuevo esposo guerrero. Este androide será tan poderoso como Son Goku y más aún, pero es malvado como yo. Es lo que yo quiero, un esposo guapo, fuerte y malvado para conquistar todos los universos. Por fin, por fin no puedo creerlo. Todos mis deseos se están cumpliendo. De ser la androide más poderosa ahora de tener un esposo muy bello y fuerte como yo. Y lo que sí es conquistar todo el universo. Ja 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 ja. A lo lejos Vegeta había sentido que el ki de Kakaroto había caído de una manera muy drástica. Como que se hubiera sido derrotado de un solo golpe. Él se estaba muy pensativo ya que había estado entrenando también. Y se dijo, ¿dónde estarás, maldito insecto? ¿Por qué tu ki desapareció de la nada y no puedo encontrarte? ¿Qué estarás tramando, maldito insecto? Mejor será momento de que te vaya a buscar. Bulma, guárdame la comida que volveré en unos instantes. Iré a buscar al idiota de Kakaroto. No sé qué está tramando en estos momentos. A menos de que un enemigo nuevo haya aparecido en la tierra. Eso sí se creía catastrófico. Ya en el laboratorio, la cápsula había sido abierta. Ya había nacido el nuevo androide. Uno nuevo que sería capaz de destruir todo el mundo. La androide 21 comenzó a decir, muy bien, avanza hacia mí, mi nuevo amor. Tú serás mi pareja con quien conquistaremos todo el universo. Este mundo será muy pequeño para nosotros y nos divertiremos comiendo a todos, a todos los seres humanos. De esta manera hizo su aparición un nuevo androide. Uno que sería el más poderoso. Un androide oscuro que había nacido de las células malvadas que tenía Son Goku en su interior. A éste lo llamaron Black Goku, el androide número 23. ¿Qué pasará, amigos, en el capítulo 5 de esta increíble saga de Creedly y el androide 21? Suscríbete al canal. No te olvides, es gratis. Comparte el vídeo y casi como siempre, trayéndote lo último en diseños, en animaciones y en teorías. Que pases un feliz sábado. Dicasti te saluda. Hasta el día miércoles.